Linda Moro de Sevilla, los brazos tan cautivantes Ya tan despiertos de sueño, sueño con de los amantes Con el salón de tu cuerpo, mi corazón enloquece Lleno de amor y ternura, los que amaré hasta la muerte Linda Moro Chachaqueña, el presidente de Tantaflón Un día nos conocimos, le entregué todo mi amor Ya que invitaron por mí, no, cuando me tolo querí Tu cuerpo no me engane, soy el hombre más feliz Linda Moro de Sevilla, los brazos tan cautivantes Linda Moro de Sevilla, los brazos tan cautivantes Sueño con serlo tu amante Con el calor de tu cuerpo, mi corazón enloquece Lleno de amor y ternura, los que amaré hasta la muerte Linda Moro Chachaqueña, el presidente de Tantaflón Un día nos conocimos, le entregué todo mi amor Ya que quita nunca olvido, cuando me tolo querí Tu cuerpo no me pegaste, soy el hombre más feliz Aplausos